Sigan pues, sigan y les doy maíz, ya se cansaron las marechas, pero si, como quieran, empezaba y ha sido sabroso. A ver, no otra vez, mucha como sobrepare rico. Yo dije, ¿a qué horas irán a bajar? Y son clasudas, porque no... Son clasudas, decía Chontaduro, son clasudas. Ya, oí, ahora sí, ya. Ya, bebé. Ay, mamá. A lo que caiga una muerta la puedes pelar. Ahí sí lo puedes poner por internet mío, para que vean... Ay, los animalitos que se dirán, ¿no? Vaya, haga el caldito, hágale el almuerzo a Carlos. Hágale un caldo de pata de culebra. No ha tomado caldo de pata de culebra. Eso es bueno. No, ya no llega. Ya le van a agarrar a una chiquitica. Ya, no lo han estado. Ahí está. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. las gajas soltadas y las persigue la gente ¿Verdad?